El Partido Comunista de Venezuela quiere denunciar y condenar todas las acciones de judicialización, de persecución, de represión que hoy viven trabajadores y trabajadoras a nivel nacional y en especial trabajadores y trabajadoras petroleros y petroleras que han levantado la bandera de la organización autónoma frente a una dirección sindical reformista, frente a una dirección sindical inconsecuente con lo que es las políticas de desarrollo de las empresas, de la empresa petrolera venezolana. Nosotros queremos señalar que un número importante de trabajadores y trabajadoras que han decidido agruparse en sindicatos que forman parte de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras petroleros, Jesús Faría, han sido, en los días recientes, han sido víctimas de persecución por hombres y mujeres armados con anuencia de organismos policiales en el estado Zulia y que varios de ellos sufrieron detenciones, otras agresiones en su vivienda. Nosotros queremos denunciar desde el Partido Comunista de Venezuela, especialmente frente a todos estos hechos, la agresión que sufrieran dos camaradas militantes del Partido Comunista de Venezuela y militantes de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras petroleros, Jesús Faría, que son los camaradas Gustavo Llanes y Dolores Herrera. Ellos son una pareja, activistas militantes del Partido Comunista, como ya lo dijimos, activistas en la organización de trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera y que, por supuesto, son parejas. Ellos fueron víctimas de toda una arremetida y una agresión de organismos armados, ahí se habla de la anuencia de organismos policiales, incluso del mismo alcalde del municipio Lagunillas, del estado Zulia, donde ingresaron a su vivienda familiar. Ellos viven allí con dos hijos menores de edad desde hace 15 años aproximadamente, 14, 15 años. fueron despojados de sus enseres, están siendo hoy perseguidos, estos compañeros camaradas, estos camaradas no tienen la posibilidad de volver a su hogar porque están siendo amenazados por estas bandas armadas y nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela denunciamos estas acciones, demandamos que frente a estas acciones la actuación del Ministerio Público y de los organismos del Estado venezolano se haga presente y que de una vez por todas se detenga esta represión y estas acciones en contra del movimiento de trabajadores y trabajadoras que hoy lo que buscan, repito, es lograr la organización autónoma frente a esta dirección inconsecuente y esta dirección reformista de la industria petrolera. Se lucha por la libre democracia sindical en la industria petrolera. Se lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la industria petrolera. Se lucha porque se logre la reactivación e incrementar la producción de la industria petrolera a través de planes y de propuestas realizadas por los trabajadores y trabajadoras que son los que conocen realmente la industria petrolera, que son los que conocen lo que está ocurriendo en la industria petrolera y son los que han denunciado la inconsecuencia y el entreguismo de la industria petrolera a los sectores privados y a los sectores del gran capital. Por eso están siendo perseguidos. Denuncian la falta de libertad sindical y la falta de democracia sindical en la industria petrolera, denuncian la corrupción, denuncian las decisiones unilaterales de la que usted ha de decidir quiénes participan y quiénes no en las discusiones de las contrataciones colectivas. Frente a toda esta política de los trabajadores y trabajadoras clasistas, frente a todas estas acciones en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, entonces hay una política de judicialización, hay una política de persecución de los sectores entreguistas, de los sectores que hoy representan intereses de gran capital, que están en la industria petrolera, que se hacen llamar trabajadores y trabajadoras, que son directivos incluso de la industria petrolera, que desde el Partido Comunista de Venezuela hemos denunciado reiteradas oportunidades que se evalúe y que se haga pública cuál es la gestión de esa dirección de la industria petrolera. Sin embargo, la respuesta ha sido esta, la respuesta ha sido la de persecución, la de judicialización y por supuesto entonces el Partido Comunista de Venezuela, frente a todas estas acciones, frente a la persecución de nuestros camaradas y de los trabajadores de la industria petrolera, nosotros hicimos la denuncia, la hicimos de manera pública a través de las redes sociales, hoy la estamos haciendo a través de los medios de comunicación y también nosotros hicimos el conocimiento de importantes dirigentes del Estado venezolano, del mismo Presidente de la República a través de su asistente, del Ministro de la Secretaría de la Presidencia, de ministros del cual tenemos enlace como partido político, el Ministro Aristóbulo Istúrez como coordinador del Gran Polo Patriótico, del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su asistente, e hicimos conocimiento de lo que está ocurriendo. Hasta el momento en que estamos realizando esta rueda de prensa, no hemos tenido respuesta de estos compañeros del cual nosotros le hemos hecho llegar nuestra denuncia. Igualmente, el Partido Comunista de Venezuela ha emitido un comunicado para que sea del conocimiento nacional de todo lo que está ocurriendo y también lo hemos hecho a nivel internacional, se lo hemos enviado a las organizaciones políticas hermanas en todo el mundo, a los partidos comunistas y obreros de todo el mundo, para que conozcan de esta situación de represión y de judicialización que viven hoy, en especial los trabajadores y trabajadoras del sector petrolero, pero que también lo viven otros trabajadores y trabajadoras de distintas industrias, en las industrias básicas, en industrias públicas y privadas, de los distintos sectores a nivel nacional, y del cual también nosotros hemos hecho reiteradas denuncias en distintas oportunidades. Hoy le ha tocado a este sector petrolero, pero es una política que pareciera que hoy está siendo el denominador común, que está siendo generalizada contra los trabajadores y trabajadoras.